Hola que tal y bienvenidos a este nuevo video de Elseworld Estamos aquí pues con la nueva parte, bueno con la nueva parte no Con la continuación de la serie de Elseworld Como pueden ver Ara tiene un aspecto totalmente diferente que tenía antes Y eso es porque ya hice el cambio de clase Me tardé bastante a agarrar Pero grabé, ya saben que grabé una parte en la que estuve haciendo las misiones No todas porque si no hubiese, ahorita hubiese estado ya por la parte 20 mínimo Y pues no grabé todo, solo grabé una pequeña parte, creo que era casi por el final Bueno no, por el final, por la mitad casi Y después yo terminé el resto fuera de cámara Y aquí está Ara, la verdad es que me gustó bastante Incluso más que Alexis Pero bueno, los... Lo... Aprendieron dos nuevas habilidades, pero son muy complicadas de hacer la verdad Se me complican bastante Voy a intentar mostrarles, pero... Lo haré, lo haré, lo haré Después Cuando esté en un combate de JCJ que también lo grabaré Eh... Lo quiero hacer La verdad Pero lo haré en el día Ya que ahorita estoy grabando de noche Y no puedo jugar ahorita Por el simple hecho de que me tardaría bastante En encontrar combates Ya saben que hago siempre De uno contra uno En... Uno de dos Y el otro de tres Así que... El de tres costaría bastante trabajo conseguir Eh... Terminé aquí una misión Antes de... Antes de... Empezar Es una misión de... Aranka No, no de Aranka No, de... L'Oriel Y... Ya he estado Ya no tengo nada más que hacer Espérame un... Un momento Una basura Ya está Malditas... Basura En fin Aquí también se me activó esto de aquí Cuando llegué a nivel 40 Se me activó esto de aquí Dos de los oficios Y elegí la primera La que decía que podías encontrar Más objetos en... En cofres En misiones Y todo eso Así que... Está bastante bien Me gustó más la primera Que la... Que las demás Ya que paso más en las... En estos escenarios Que en... En el juego en sí Vamos a hacer las misiones Tengo que hacer esta de aquí Eh... No, no... Solo no Solo no... Bueno, ya... Maldamos de solo Y la próxima le hago... Eh... Le hago... Le hago en grupo Voy a ver cuánto me demoro La verdad Me deja... Me deja la... A ver... Ese es el ataque nuevo Que aprendió Esto... Con el gran nivel ponenta Es de la... Ara anterior Que el otro ataque que aprendió Es de ese Eso El combate de JCJ Estuve probando y si me fue útil Vámonos ya Debería haber puesto pociones Porque por estar haciendo Eso de las misiones Por hacer las misiones Vámonos ya Por hacerlo Las misiones de cambio de clase Perdí Se me acabaron las vidas diarias Que eran 3 vidas diarias Pero las otras misiones del día de hoy Pues las gasté Pero bueno, entre estas misiones y Y combatir en combate Y combatir en combate Y combatir en JCJ Ni... He mejorado un poquito más Pero es que se ayudó bastante ¡Hey! Listo, vamos a pegar Como es A la clan gigante Ya está Uno de sus muertos La relación todavía Esa ventana me estoy abriendo porque a veces se rompen los... Se rompen esos... El set se rompen y después no... No puedo hacer mucho menos ya ¡Mierda! ¡Me atacan! ¡Me atacan! Pero déjame adiñarles a todos así ¡No! ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¿Hay más por aquí? Acabas de pasar algo con el sueño, no sé Ya estoy loco Ya está muerto y vamos al siguiente Muérete, muérete, maldita sea Es decir, ahora, desocupérate Uy, casi me toca Eso fue un baldo, pero no importa, ya está Lo importante es que... Mira, ¿me vas? Ah mira, bajamos Quiero bajar eso todo desde aquí A ver Ahora, todos, mueran Todos juntitos para que no sufran Vamos a ver Uff, me dolió de estomago, por ejemplo Vamos a matar a la Lacan y es que... no, no, muere la Lacan O Scorpion Ya está, muere Ya está, muere Ya está No, no me estoy demanando tanto como antes Si sacar un rango se lo arrasa ya... genial Pero, no, no te vas a dar un rango... vamos a ver... Ven a ver... No, 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 no... ¡Eh, no, no! Venga, venga, venga... Ven a ver... Suerte... No lo voy a decir, pero no te van a dar un... No hay agua En el final Aún es... Aún es un poquito temprano, es que tampoco se estén volviendo todos Pláxenlo, pláxenlo Cuidado al terminar, ¿eh? Cuidado al terminar, ¿eh? La misión ha terminado Cuidado, cuidado Mi amigo Fuera Creo que es el último Ya es el último y de ahí toca luchar contra el jefe de eso Vamos a alinear a todos A ver... No se muevan, quédense quietos ni en canciones alineo Pónganse ahí, pónganse ahí, pónganse ahí Y ahora... Muelan todos Ya está Ya está Ahora sí viene lo complicado de la suelta Que... Varias veces ya me han matado, así que... No se muevan... No se muevan... No se muevan... No se muevan... ¡Papá! No se muevan... ¡No se muevan! ¡Papá! Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes ¡Papá! ¡Papá! Papá! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Arredíense todos ahí! ¡Hola a todos! ¡Muelan! ¿Dónde están? ¿Qué haces? Tengo la carga, sí. Vamos a cargar. ¡Mierda! Me acerco y me atacan. ¡Maldito! ¡Mierda! Me quedé sin atacar, por eso me... ¡Maldito! 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 ¡Vamos! ¡Maldito! Esto Mira esta Listo, completado la misión Tengo una parte más de estas Esto lo pongamos aquí Y vamos a alinearse Ya esta, para tener todo ordenado Listo, vamos a ver cuantos minutos voy Voy a 17 minutos, tengo la chance de hacer Otra misión Ahí mismo, que es peor todavía Pero esta vez lo vamos a hacer en el grupo Espero que aparezca gente Bien Vamos a ver, no voy a subir al nivel No se porque tengo esa Esa de aquí, como ven, ya esta al 100% Debería ponerla, pero No puedo usarla bien Bueno, de paso y veamos Aquí Les voy a enseñar las nuevas que aprendió Son más de salto que de nada Por eso no las uso demasiado Verán, la primera es así ¿Lo ven? No se, no se que utilizar darle la verdad No me salió No me salió Y aparte es muy complicada No me sale Ya no me sale, ven Ahí esta, ven Ven, no se que, no se que utilizar darle No se que utilizar darle No se que utilidad darle No se que hacer con una salva la verdad Ni idea Ni idea Y aparte es muy complicado Porque Tienes que ir corriendo Saltar dos veces Y aplastar flechas hacia atrás Y de ahí pulsas la Z Es bastante complicado atrás La otra que siempre, ya saben que aprende dos técnicas La otra es La que ya voy a, ya la voy a ver Esa, esa es la segunda Esa si la puedo utilizar Ya que neutraliza al enemigo Ya que neutraliza al enemigo Y eso es bastante útil en En combates de JCK La otra es Ahí estoy yo Una escena épica Y eso es Esa es Y eso es Lo que diga Lo que tienes que ser Y eso es El mejor Un Bernal Pero hay una Y eso es Por qué ¡Suscríbete al canal! 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 Es que me gusta, me gusta. En fin. Por un show, por un show, por un show. Aquí están. Vámonos, a una explosión. Cuidado, cuidado. Es verdad, esta vez que tiene la misma balita, aún la tengo en la pre-evolución. Creo que ya está en la última. Sí, ya está en la última. Ya llegan, iba a pelear porque iban a acabar fácilmente con ellos. Creo que fue uno de esos días de dedicar el tiempo. A esa decisión también. Especialmente ahora me... Fue lo que llaman. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y vamos a quitar, bueno, no, no, no. Vamos a quitar, a equiparme con peut cosas mas. Voy a usar esto ya que nunca uso. No se que hace Ahí esta Listo Misión completada Y vamos a alinear esto también Aquí Ya esta Y vamos a abrir el cofre ahora si Me vino Me vino Pues no es nada Nada de los ramones Vamos a ver Zapatos Nada mas No es nada mas Bueno pues vamos a continuar haciendo las misiones Ya que el tiempo esta pasando un poco adentro vamos aquí de nuevo Igual vamos en grupo Que pasa Que pasa Porque A ver vamos a A ver Quiero entrar ahí pero no puedo Vamos a intentarlo también ¿Por qué no puedo entrar? Ah es que los puntos voluntarios no tengo es la verdad Claro un detalle bastante importante Con razón Pues para no terminar el episodio así Pues vamos a Voy a ocupar una de las pociones Una de las únicas pociones que tengo Pero No quiero usarla Por el momento no Lo mejor Creo que voy a cortar el video aquí O quizás no Veamos Tengo 29 minutos Hagamosla un poquito mas larga Y vamos a hacer un combate de JCJ Y terminamos Espero que me vaya bien No 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 me va a ir bien No No me va a ir bien Por el simple hecho de que no me hippé con el Con Un Un traje que Joshua usa Pero bueno Ya que me tengo algo así Mira es así Hay Esa es mi Eresis ¿En serio no me sale? Bueno en este caso ¡Ey! Me va a matar en ese paso ¡Ey! ¡No! ¡Ara! ¡Ara! ¡No! ¡No me salió! ¡Maldita sea! ¡No me salió! ¡Uff! Me llega esa cosa y... ¡Ese se quedó paralizado! ¡No! ¡Me asapó! ¡Ahora me toca! ¡Un poquito más se hubiese podido sacar! ¡Uff! ¡Gastor! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Eso salió! No me está viendo nada mal Me muero, me muero, me mata Cuidado que me mata Maldita todavía tiene la vida llena Muerto Qué desgracia Le pedimos la revancha y la dejamos de ahí Es que me cree picado, por así decirlo No es justo Esperemos que me dé la revancha en primera Sí, sí me dio Vamos a ver, espero que me vaya bien Si le ganamos, pues, vemos si es que Hacemos el 2 de 3 Vamos, ven acá Ven acá, maldita Aparte tiene Ahora me toca a mí No se suele No me servirá de nada Uff Va a matarme Mierda Va a matarme Quedadme parado con esta elercice es un poquito No Dios No te servirá de nada ¡Primer paso! ¡Ay! ¡Mierda no vale! Pero 주 kommen Uff, me falta practicar un poco más ¿En serio? ¿Por qué no le hacía nada? ¡Ey! Es lo malo de alas No vale, me voy a coger eso Ah, ya me mató otra vez ¡Mierda! La verdad es que estaba en un nivel más alto que yo O no No lo sé El cierto es que Uff, me costó bastante Matarle Bastante En fin Hasta aquí dejamos el episodio de hoy Tres minutos Se demoró en matarme Es tiempo record Así que bueno Espero que les haya gustado este episodio Tuvo un poquito de todo Tuvo combates En escenarios Y también en JCJ También indique que había cambiado de clase a L6 Eh, repaso también porque hice lo de aquí Del oficio Que creo que ya lo explique Y nada más Eso es todo Espero que dejen sus comentarios Le den like si les gustó Y compartan el video con otras personas Para que así pues Eh, puedan venir Y podamos formar una comunidad Un poco más grande Así que hasta la próxima Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!